En Academia Play siempre hemos querido colaborar con un canal de historia que a mí me gusta mucho, pero por distintos motivos y avatares del destino hasta ahora no lo hemos hecho. Sin embargo, hoy ha llegado el día. Hola, me llaman Donny Garrido, del canal Pero Eso Es Otra Historia. Estoy hoy aquí en Academia Play para hablaros de la antigua religión de los vikingos y de sus predecesores, la mitología nórdica. La mitología nórdica es un conjunto de creencias y leyendas creadas por los pueblos germanos de Escandinavia, en el norte de Europa. Según sus creencias, en el principio de los tiempos existía un vacío gigantesco, el Hinnungagap, y dos materias, el fuego y el hielo. Pronto se mezclaron en este vacío y se creó el universo. De esa fusión también salió el gigante primigenio Ymir. Junto a él apareció una vaca mágica llamada Udumbla, que lamió el hielo alrededor de Ymir y con ello apareció el primer dios, Buri. De su hijo Bor saldrían los primeros dioses Asir, los principales de esta mitología, como el dios Odín. Este, con ayuda de sus hermanos, mataron a Ymir, y con su cuerpo construyeron Midgard, literalmente la Tierra Media, uno de los 9 mundos del universo mitológico nórdico. Estos 9 mundos estaban ubicados en diferentes ramas de un enorme fresno al que llamaban Yggdrasil. Los grandes dioses nórdicos eran los Asir y las Asynyur, quienes regían el universo desde el mundo de Asgard. El dios supremo era Odín, y junto a él gobernaba su esposa Frigg, diosa del cielo, del hogar y del matrimonio, entre otras cosas. También estaba Thor, dios del trueno. Valder, dios de la belleza e inteligencia. Tyr, dios del valor y de la guerra. Y Bragi, dios de la elocuencia. La esposa de este último, Idún, tenía unas manzanas mágicas que hacían que los dioses nórdicos no envejecieran. La única forma de llegar a este mundo de Asgard era a través de un puente de arco iris llamado Bifrost, custodiado por el guardián Heimdall. Otros dioses importantes eran los Vanir, más relacionados con la naturaleza. Vivían en el mundo de Vanaheimdall, y los más importantes fueron Njord, dios del viento y del mar, y su esposa Skadi, diosa cazadora y del invierno. Sus hijos fueron Frey, dios de la fertilidad, y Freyja, diosa del amor y de la belleza. Freyja, además, era la jefa de las Valkirias, unas guerreras celestiales cuya misión era llevar al Valhalla a los héroes caídos en la batalla, donde les esperaba un banquete eterno de hidromiel y placeres varios. Como curiosidad, de algunos de estos dioses vienen los nombres de la semana en inglés. De Tyr, o Tyr, vendría Tuesday. De Thor, Thursday. Y de Freyja, Friday. Durante bastante tiempo hubo guerra entre estos Vanir y los Asir, y los Asir acabaron imponiéndose. Algunos ven en esto una metáfora de cómo los dioses originarios de los nórdicos, los Vanir, fueron poco a poco desplazados por las creencias indoeuropeas representadas por los Asir. En el mundo helado de Jotunheim vivían los Jotun, los malvados gigantes de hielo. Existían también los gigantes de fuego, quienes habitaban en el mundo ardiente de Muspelheim. Al igual que con los gigantes, los elfos también se dividían en dos. Los elfos de la luz vivían en Alfheim, mientras que los elfos oscuros vivían en Nidabelir o Svartalfaheim. La dualidad y la lucha entre opuestos era algo que les atraía mucho a estos pueblos, pero no el bien contra el mal como en muchas religiones de Oriente Próximo, sino el orden contra el caos. Los Asir representaban el orden, mientras que los monstruos de hielo buscaban el caos y la destrucción del orden establecido. Dentro del grupo que buscaba el caos estaría Loki, un dios travieso cuya lealtad variaba mucho de una historia a otra, como en las películas de Marvel, aunque no era ni hermano ni hermanastro de Thor. Dentro del oscuro mundo de Nifelheim se encontraba el Helheim, regido por la hija de Loki, Gela, que vendría a ser una especie de inframundo donde iban a parar los muertos. Finalmente queda el noveno mundo, Midgar, nuestro mundo, pero estuvo vacío hasta que a Odín un día le dio por tallar dos humanos de los troncos de unos árboles. De allí salieron Asch y Embla, que vendrían a ser una especie de Adán y Eva. Se piensa que este origen pudo haber estado influenciado por el cristianismo, que empezó a llegar a la zona hacia el siglo V. Hasta la llegada del cristianismo, las tribus germanas raramente levantaban templos a sus dioses. Como mucho hacían túmulos, algún altar dentro de las casas o directamente se iban al bosque, pero poco más. Aún así, se piensa que algunas regiones, como en Uppsala, en Suecia, sí que se convirtieron en grandes centros de peregrinación y adoración. Se habla de un templo de madera con estatuas de Odín, Thor y Frey, el cual puede verse durante un capítulo de la serie Vikings. También en esta serie podemos ver cómo estas tribus realizaban sacrificios humanos. No está del todo claro si lo hacían regularmente o sólo en momentos muy puntuales, pero lo que sí era común era sacrificar cerdos, caballos y otros animales para salpicar de sangre a quienes quisieran purificar. Y luego se comían la carne junto a un buen vaso de hidromiel, claro. A estos rituales los llamaban blots. Lo que a muchos sorprenderá es saber que la tradición de poner el árbol de Navidad en las casas viene de estos nórdicos, quienes desde antes de la llegada del cristianismo ya veneraban todos los años a un árbol que representaba el Yggdrasil. Los nórdicos creían que en algún momento llegaría el fin del mundo, el Ragnarok, que sería una especie de renacer del universo. Y es que pensaban que en el futuro las fuerzas del caos sobrepasarían a las del orden, y uno de los culpables sería el dios Loki, quien liberaría a sus monstruosos hijos tras el asesinato de Valder. El oscuro lobo Fenrir se comerá Odín, y la gigantesca serpiente Jormungandr matará a Thor. Finalmente la gigante de fuego Surt arrasará todo a su paso. A diferencia de la religión cristiana, los nórdicos nunca tuvieron un libro sagrado donde dejar constancia de sus creencias. Todo se transmitía oralmente a través de cuentos y poesías. Sin embargo, durante la Edad Media, a un islandés llamado Snorri Sturluson se le ocurrió compilar todas estas historias en la Eda prosaica. También existe una Eda poética, pero su autor es incierto. Además de esto habría que incluir las sagas de reyes y héroes, como Siegfriedo, Beowulf, el Cantar de los Nibelungos, Ragnar Lothbrok, etc. Si queréis conocer en detalle algunas de estas historias os invito a pasaros por mi canal principal, pero eso es otra historia. Y si os gustan los errores históricos en películas y también de guión, podéis echarle un ojo a mi otro canal, Agujeros de Guión. ¿Quieres ser miembro del canal? Al lado del botón de suscripción hay un botón que pone unirse. Haciéndote miembro del canal obtendrás insignias y emojis personalizados. También garantizarás la viabilidad económica del canal. Haremos directos privados exclusivos. Verás los vídeos antes que nadie y podrás elegir qué vídeos quieres que hagamos. Es una aportación mensual que puedes pagar vía Paypal o con tarjeta de crédito. Para finalizar le das a comprar y ya está.